Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, el Bloque Deportivo, Alfred Montes de Servidor, para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Una nueva entrega del Bloque Deportivo, muchas informaciones, como de costumbre, informaciones de primera mano, actualizándonos con lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy, varias informaciones que tratar en el béisbol de las grandes ligas. Ya mañana, pues, inician las series divisionales. Mañana, calendario completo, se estarán jugando todas las series en ambas ligas, cuatro series en total. Y más adelante tendremos una entrega especial analizando esas series. Principalmente hay una que me llama a mí la atención, y es la de los Bravos y la de los Phillies, que al parecer será muy, pero muy interesante esa serie. Pero vamos a entrar en detalle con las informaciones del día de hoy. Mire, en el día de ayer yo hablaba de que Billy Eppler había renunciado como gerente general de los Mets de Nueva York, que era algo que se esperaba con la contratación de David Steele como el jefe en operaciones que estará controlando todo en cuanto a las operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York. Pero alrededor de Eppler ahora se genera un escándalo, señores. ¿Qué pasa con Billy Eppler? Y es que actualmente Major League Baseball tiene abierta una investigación hacia el ex gerente general de los Mets, Billy Eppler, y este está siendo investigado por utilizar de manera fraudulenta la lista de lesionados. Este inscribía jugadores que no estaban lesionados para así poder abrir espacio en el roster, para poder colocar otros jugadores ahí en el roster. O sea, hubo... La denuncia habla de un mal manejo en el roster. Un manejo fraudulento, rompiendo entonces las reglas. Al parecer, no estoy diciendo que sea así, se inventaba lesiones de jugadores. Ustedes saben que de inmediato de que usted se inventa una lesión o si es una lesión real, el primer paso es colocarlo en la lista de lesionados. Ya sea 10, 15 días o quién sabe el tiempo. Y con esa lista de 10 días que hay actualmente se puede hacer mucho rejuego porque te permite entrar un jugador a la lista de lesionados por poco tiempo y volverlo a activar en el breve tiempo posible. Y muchas veces esos ingresos a la lista de lesionados son retroactivos. Tiene tantos días en jugar, tenía una molestia tardía y eso es retroactivo al jueves pasado, por ejemplo, por decirlo así. Y ahí está entonces Major League Baseball. Abre esa investigación en cuanto a ese manejo que tuvo Billy Epper con la lista de lesionados en su paso por los Mechs de Nueva York. Y hay una información que tiene que ver con Nelson Cruz. Nelson fue entrevistado por Noticias S&N, específicamente Martín Rodríguez. Nelson habló de lo que será su participación en la liga dominicana de béisbol que al parecer no va a ser como muchos esperaban. Porque vean aquí esta publicación de Héctor Gómez que la toma como referencia de Martín Rodríguez. Miren por qué es que yo le digo. Escuchen las palabras de Nelson refiriéndose a su participación en la liga dominicana de béisbol para anunciar así su retiro de dicha liga. Que a mi entender hace tiempo que Nelson se había retirado de la liga de aquí. Así que vamos a escuchar lo que dice Nelson Cruz. En cada estadio un partido. Todavía no tenemos una fecha definida, pero sí tenemos una fecha tentativa de cuáles serían aproximadamente los días. Esa es la meta de darle la oportunidad a la fanática dominicana que me pueda ver jugar por última vez. Y agradecerle a todo el fanático que me apoyó durante el tiempo que yo estuve jugando aquí en la Lidó. Bueno, lo que se entiende ahí que dice Nelson es que él estará jugando un partido en cada estadio para así retirarse, para que entonces puedan cada fanático de los diferentes pueblos, diferentes provincias de la República Dominicana puedan verlo por última vez. Eso es lo que dice Nelson entonces ahí refiriéndose a su participación en la liga dominicana. Que por igual hay que mencionar ya fuera de la Lidó. Y si usted está de acuerdo o no con que él participe de esa manera, por eso es lo que él dice ahí. Y hablando de Nelson ya fuera de la Lidó, como le mencionaba, pues Nelson también fue confirmado como el gerente general del equipo dominicano de béisbol que participará en el clásico mundial del dos mil veintiséis. Entonces, por segunda ocasión, Nelson repite en el puesto de gerente general con el equipo dominicano y desde ahora, pues tiene mucho tiempo, diría, para empezar a estructurar un equipo que no creo que todavía sea tiempo de iniciar eso porque estamos hablando del dos mil veintiséis y apenas estamos en el dos mil veintitrés y de inmediato surgieron interrogantes de los fanáticos de que si la participación de Nelson traería de nuevo a Rodney Linares a dirigir el equipo dominicano. Hay que decir que Rodney, su desempeño con el equipo no fue muy bien valorado de parte entonces de los fanáticos dominicanos principalmente y también de algunos críticos. Y como ha sido una dupla, él y Nelson, pues muchos se preguntan si estará entonces al mando del equipo. Pero falta mucho tiempo para todavía hacernos esa esa pregunta, pero se pone ahí porque los fanáticos tienen sus dudas. Y ya esto no es una información, sino hacerle una mención. Miren, Choje Otani, ya yo le había explicado, el nombre de Otani será muy sonoro esta temporada muerta ya que entra a la agencia libre y donde se habla que estaría firmando un contrato récord en cuanto a las cifras en dinero por la cual firmaría y lo que se le pagaría por temporada. Y ahora surge una rivalidad según los diferentes reportes y es que tanto Yankees y como yo hablaba en el día de los Redsos irían entonces tras los servicios de Choje Otani. Eso de los Redsos, yo creo que la intención de los Redsos o por lo menos el rumor le cabe un análisis porque porque es raro que se mencione un equipo como Boston que ha dejado ir a sus principales figuras que vaya atrás un jugador que se está hablando que firmaría un contrato histórico en la agencia libre. Así que hay que ver qué tan real puede ser la intención de los Medias Rojas. Pero hasta ahora los reportes indican que tanto los Yankees como los Medias Rojas, los grandes rivales divisionales ahí, estarían también en una rivalidad disputándose pues el traer al Choje Otani a sus equipos. Así que señores, hemos llegado a la parte final de esta entrega del bloque deportivo. Te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia u opiniones lo dejes aquí en la caja de comentarios. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos al instante. Sígueme en Instagram, alfarmonte29, el bloque deportivo. En Twitter como blog deportivo y en Facebook como el bloque deportivo. Te voy a ver. Bueno, señores, más nada que agregar. Este ha sido Alfred Monte y nos vemos en una próxima entrega del bloque deportivo.